Chicos, pues bienvenidos a su clase de Chocoplan, cómo hacerlo bien, los secretos y todo para que te quede así de bonito y de dividido para pasteles individuales, ya sean grandes o chiquitos como estos. Así que te voy a compartir todos mis tips para que veas el paso a paso y espero que lo disfrutes mucho. Y antes de empezar, recuerda suscribirte al canal que cada viernes tenemos nuevo video a las 11 de la mañana, así que vamos a empezar. Ahora vamos a la parte del pastel y para eso vamos a necesitar una cajita de harina preparada, que son $36 pesos. La cajita que voy a usar es la cajita de Devil's Food de la marca propieta de Duncan, pero pueden utilizar una harina preparada también, cual sea. Y la verdad es que esta, te estamos viendo de qué, porque se llama de qué, la harina del diablo. ¡Ay, qué miedo, yo me voy! Oigan, hay una historia porque hay un pastel que se llama Angels o Angel's Food, así viene, ¿no? Y era el pastel de vainilla, entonces cuando hicieron esa preparación que fue la primera vainilla, el creador de este tipo de cajitas preparadas dijo, pues ¿cómo le vamos a poner el chocolate? Si el de vainilla es ángel, pues el chocolate es del diablo. Esta cosa es real, hijo. O sea, entonces, y aparte como era un chocolate muy oscuro y que era muy tentador y muy delicioso, muy decadente, dijo, pues le va a quedar perfecto. Así que se llama Devil's Food, o sea, el pastel del diablo. O sea, como quien dice, el diablo aquí está adentro. ¡Diablo, señorita! Ah, se cree. Vamos a poner cuatro huevos, que son dos pesos mexicanos. O sea, va uno, dos, tres, cuatro. Vamos a poner media taza de aceite, que son seis huevos. ¿El para qué cosa? ¿De quién? Que son seis pesos, perdón. Me andaba patrapeando, ya saben cómo son, pero no, son seis pesos mexicanos. Y una taza de agua que probablemente muchos tengan en su casa, pero con la sequía, como estamos nosotros, que no hay agua, pues sí hay que comprarla. Y va a ser un peso de agua. Oigan, por cierto, cuiden mucho el agua, chicos. Vamos a batir. Ay, no, no, no se... Paramos y vamos a raspar. Acuérdense que este paso siempre lo tenemos que hacer. Vamos a raspar todo alrededor. Vamos, volvemos a batir. Y ya quedó listo este, que son como de heridas preparadas, chicos, no necesariamente haré tanta batida. Y créeme que la verdad te ayuda a darle rapidez y tiene muy buen sabor. Así que ustedes confíen también en hacer esto, porque a veces eso sí es más práctico. Ah, caray, eso sí me interesa. Y de todas maneras trae su receta tradicional en el flan, como ya lo hicimos. Ahora vamos a la parte del flan, que es lo que uno dice que por qué es imposible. Entonces, por esto, porque cuando los combinemos van a ver. Pero bueno, vamos a poner aquí cuatro huevos, que ya saben que son dos pesitos mexicanos. Una barra de queso crema 200 gramos, que pues ahorita ya saben que está elevado. Anda de 33 a 35 pesos. Y de preferencia que sea temperatura ambiente. Una leche condensada, que son 32 pesos mexicanos. Una lata de leche evaporada, que son 22 pesos. Vamos a poner completita. Ay, a mí el flan me encanta. Oigan, es el postre mexicano que de verdad más, más disfruto. Bueno, trae su base francesa, porque si te fijas, muchos son que el creme brulee, otros que la natilla. Porque es como una natilla, pero de verdad que a mí este me encanta. Y más porque la vamos a poner cajetita, que eso lo hace deliciosamente diferente y muy, muy rico. Vamos a licuarlo. Vamos a agregar una cucharita de esencia de vainilla, que son 50 centavos. Y ahora vamos con la parte de la cajeta que voy a necesitar media taza, pero ojo aquí. Tiene que ser cajeta quemada. O sea, si yo utilizo una horneable o un dulce de leche que son más espesos, lo que va a pasar es que se cocina con el calor. Y en lugar de que quede extendido, queden como formitas y bolitas que no van a gustar. Ahora les voy a pasar un tip. También pueden utilizar azúcar y hacer su caramelo, que está perfecto. Pero a mí me gusta el sabor que da la cajeta. Entonces esto es opcional. Y yo aquí voy a poner la cajeta con una brocha estilo como de esta, así de silicón. Y lo que voy a hacer es que voy a extender, en este caso, no voy a poner desmoldante. Entonces la voy a poner así. Y pues chicos, lo vamos a hacer en dos versiones. La versión que es como la imposible, que es meter primero el batido, o sea, lo que es el batido de chocolate. Y hay una segunda, que es poner por separado, primero horneando, que es el flan. Y una vez que está el flan, después pones tu batido. Así que, ¿tú por cuál te irías? Pero yo voy a poner a prueba las dos. Así que primero que nada, vamos a poner nuestro batido de chocolate. Voy a utilizar estas scoop, que son como para la nieve, pero se me hace buena forma para ponerlo aquí. Dos por uno y media, más o menos, por lo que es nuestro batido. Acá el chiste es que lo que nos sale más barato, chicos, viene siendo nuestro batido, ¿eh? Lo más caro es el flan, que voy a destacar. Y vamos a poner en la siguiente parte nuestro flan, que esta es la parte, les digo, como de pastel imposible. Así que, ¡ay! Ya me estoy poniendo nervioso. Y con Dios y todo, pero lo vamos a hacer. Vamos a poner aquí aproximadamente, pues, media taza del flan. Y el chiste es, pues, dejarlo caer, pues, igual no importa como se vea ni nada. Se tiene que ver ahí. Vamos a ponerlo así en todas. Chicos, vamos a la siguiente opción, que es poner primero el flan y coserlo. Oigan, algo que se me está pasando. Ese tipo de moldecitos es de 10 centímetros de diámetro. Entonces, está perfecto para la venta. Estos tienen que invertirle y aproximadamente te salen como... Depende de dónde lo compres, pero puede ser de 30 o 50 pesos cada moldecito. Vamos a la segunda opción, que es, vamos a poner primero nuestro flan. Vamos a poner la última y todavía me sobró un poquito. Y fíjense que tengo la opción o de hacer más pastelitos o de ponerles más flan. A mí sí me gusta que estén como bien llenitos de flan, así que puedo poner esto o me rinde para 10. O sea, todavía puedo hacer dos más de aquí. Esto va a ser tu opción, ¿sale? Yo voy a llenarlos un poquito más. Pues, ahora sí llegamos a la parte que vamos a empezar a ir al horno, ¿sale? Ok, yo tengo una que ya cuando yo empezaba haciendo pasteles, este tipo que era imposible, yo lo pongo sin agua. Entonces, generalmente lo hacía en rosca. Yo ponía mi rosca con el aluminio y al horno, y vámonos. Pero esta sí la hago baño María. Entonces, vamos con la primera, que es poner nuestros moldecitos aquí. Y vamos a taparlos. Tienes la opción de tapar uno a uno o todo. ¿Ustedes qué taparían? Uno a uno. ¿Cómo lo harían? Uno a uno. Ah, voy a pasar uno a uno. Ya lo voy a hacer diferente. Vamos a hacer uno a uno, como se dé. Con el aluminio. Y bueno, como ustedes notaron que por aparte, entonces vamos a sacar así que el moldecito. Y la parte brillosa es muy importante que vaya volteando hacia el pastelito. Entonces, esto lo vamos a poner hacia el pastelito. Y vamos a sellar, o sea, que quede así bien selladito. Esto para que genere bien su calor. Ahí va. Igual con todos. Por cierto, coméntame si tú sí le pones baño María a esta versión. Yo tengo la teoría de que no, de lo que recuerdo que yo hacía. Así que lo vamos a hacer como yo recuerdo cuando empezaba a hacer pastelos hace bastante, hace como ya muchos años. Pero bueno, vamos a hacerlo así como yo recuerdo que lo hacía. ¿Vale? Y ahora sí, ya que están estos, me los voy a llevar a hornear. Y ojo aquí, la temperatura es algo muy importante. Y necesitas que esté bien elevado lo que es el horno, como unos 200 grados, para que empiece la cocción intensa. Y ahora sí que el flan logre bajar. Así que eso, ponle mucha atención. Nos vamos a ir con el horno como unos 202 centígrados, para que ya se cosa bien bien y bien firme que quede tu flan. Y ya después le puedes bajar un poquito a 180. Pero aproximadamente estos, como son pasteles de 10 centímetros y están pues chiquitos, son individuales. Nos vamos a tardar aproximadamente como unos 35 minutos hasta 40, dependiendo la temperatura. Pero si tú lo pones a 200 grados, deben de ser 35 minutos. Así que vamos a llevárnoslos a hornear. Y vamos con lo último. Miren, hice lo mismo en estos de poner el aluminio, lo brilloso, hacia esta parte. Así que los vamos a tapar. Y los voy a llevar a una charola en donde sí vamos a poner agua caliente. Ojo acá, yo los hice así, pero también pasa que puedes forrar todo con aluminio y también queda muy bien. Depende tú cómo prefieras. Coméntame si lo has hecho, cómo lo trabajas. Si completito aluminio o individual. Y vamos a poner lo que es nuestra agua caliente. Yo generalmente me tosto al horno y luego el agua caliente la he hecho pues para evitar que quemarme. Pero aquí para hacerles el ejemplo, voy a poner mi agua caliente. Cuidado de no quemarse. Obvio, obvio, obvio. Y yo siempre dejo otra ollita con agua también caliente para, si se llega a evaporar mucho, pues volverlo a llenar. Y en esta parte, yo lo voy a dejar lo que son aproximadamente unos 20, 25 minutos a que se cosa el flan. O sea, este proceso es el doble de tarrado que el que es el más mágico, el imposible pues. Entonces, por esa razón lleva más tiempo, pero esto sí es más seguro. Así que si tú alguna vez estás como de que sí me saldrá o no, mejor intenta con este. O sea, no le vaya a cerrar con este. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Entonces, nos lo vamos a llevar a hornear a 200 grados por 30, por 25, 20, 25 minutos, perdón. Hasta que ya el flan esté cocidito. Que tú lo notas que esté elevadito y que el palillito va a salir humedito. Pero lo notas como que ya está un bachito más firme. Así que en ese punto va a estar perfecto. Vamos a llevárnoslo a hornear. Y ahí estamos trayendo ya el horno. Quedaron igualito al mismo tiempo. De hecho, fueron exactamente pues sus 25. Y luego le decidimos dar unos 5 minutitos más. Entonces, 30 minutos en total. Acuérdense que lo metimos a hornear a 200 grados, 220, así para que se calentara rápido. Pero después yo le bajé un poquito menos de 200 porque el horno sí ya estaba muy caliente. Y chéquense porque estoy en el mismo tiempo. Los mágicos. Que vamos a ver si salen. Vean ya. Y estos. Que esta les queda la segunda parte. Que una vez que miren, ya está así. Se queman. Ahora sí vamos a desprenderlos. Y ya no va a ser necesario volver a tapar. Pero vamos a poner el batido. Vamos a poner ahora sí nuestro batido. Esta es la segunda parte. Ahora sí nos lo vamos a llevar a hornear porque esta es la segunda parte. Y si se va a tardar también como otros 30, 35 minutitos. Así que vamos a llevarlo a hornear. Pues vamos a abrirlos. Ahora sí todos. Vean. Ay, este ya quedó más parejito. Vean este. Ay, está bien caliente. Están bien esponjaditos, pero bien bonitos. El aluminio no está caliente, ¿eh? Así que sin miedo. Ahora sí. Y vamos a desmoldar. Vamos a ver si sí es cierto. Vamos a quitar pancitas. De hecho, creo que puse de más de batido aquí que lo pude haber puesto nosotros, ¿verdad? Pero bueno, aquí nos cogemos esta pancita con mucho gusto, ¿verdad? Sí. Pues vamos a la primera parte que es, acuérdense que yo no le puse desmoldante. Entonces este, con ayuda de una espatulita, nada más le pasas así alrededor para evitar que pues quede pegadito o algo, ¿sale? Igualito con este. Vamos a despegar la orillita. Así. Así lo vas a hacer con todos los moldes. Pues vamos ahora sí a la realidad. Vamos a ver si sí es cierto. Ay, la bendición pastelera. Porfis, porfis, que se salga. Y si no, ni modo. Tenemos otra opción. Pues vamos a voltear. Debe de voltearse muy importante. Hay que desmoldarlo en tibio para que no se pegue el flan. Oigan, pues sí quedó separadito, pero no sé si me encanta. No sé si me encanta, no sé. Pero es que saben que la cajeta también como que hizo mucho grumito, como que burbujeó, burbujeó. Vamos a desmoldar los siguientes. Y aquí están los segundos ya después de la otra parte. Miren, tienen que checarse que sí estén así esponjaditos, firmes. Y vamos a sacarlos. Pues son muy bonitos. Me hubieran gustado haberles dejado más batido. Pero bueno, aquí ya esta vez dijimos, pues así van a salir porque ya fue lo que nos quedó. Pero la otra le pondría el guard de dos postecitas de scoops al pasado. Pues a este le hubiera puesto más de una y media y una y media, ¿verdad? O sea, para que no quedara. Y vamos a hacer lo mismo. A separar nuestro pastelito porque no pusimos desmoldante de esta manera. Y vamos a la hora, la verdad, esta es nuestra segunda oportunidad. A ver, tun, 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 tun. Que caiga, que caiga. ¡Talán! ¡Qué bonito! Es muy hábil. Oigan, sí siento que el baño María tiene que ver. Seguramente si tú estás viendo y desde el principio dijiste, ¿por qué no lo puso el baño María? Hazte caso a tu intención, tú hazte caso a ti mismo porque debe ser el baño María. Creo que es muy obvio que sí. ¡Ven, qué bonito! Oigan, pero yo creo que también tiene que ver la cajeta. Escónganse una cajeta de muy buena calidad o hagan su caramelo para que chorre muy bonito. ¡Pues ya están los chocoplanes! ¡Ay, ahora sí! Oigan, estaba bien estresadilla. Con el primero dije, ¿cómo así yo vendía muchas? ¿Qué está pasando? Pero la verdad es que, a ver, vamos a ver diferentes puntos. Vimos este que nos quedó perfecto, hermoso y todo y este que tuvo sus detallitos. Bueno, primer punto, acuérdense que sí se puede hacer de manera imposible. Solamente que hay que tener mucho cuidado la temperatura del horno, que debe estar de 200 a 220 grados centígrados. Segundo, preferentemente sí poner agua caliente. Si tú eras a los que estás diciendo que le ponga agua, que le ponga agua, tienes completamente la razón. Porque el calor hace que se empiece directamente como a burbujear. Y es lo que me generó todas esas burbujas que no debieron de haber pasado. ¿Eso es todo? Pero si lo haces de la manera que pones tu agua caliente y lo haces todo junto, te lo juro que te va a salir. Así que inténtalo y me dices, porque aquí salió, pero solamente le faltó lo del agua para que quedara lisito. Pero está bien, el chiste es también aprender de lo que estamos viendo todos, ¿no? Y el siguiente, si se fijan, lo horneamos por separado el flan. Y siempre hay que checar que el flan ya no se hunda lo que es tu dedo y la sientas así como más firme. Para que cuando pongas la parte del pastel de chocolate, pues que sí se logren cocinar bien. Y que el flan quede rico y en buena consistencia y no quede como natilla. Así que pon mucha atención en eso. Y acuérdate que cuando yo metí a hornear ya con el pastel, ni fue necesario volver a poner aluminio. Simplemente ya los quité, puse mi batido y llevé a hornear. Y ahora que ya estamos listos para esto, vamos a pasar a la decorada. Vamos a agregar aquí dulce de leche. Chicos, es importante que tiene que ser algo consistente. O sea, no puede ser nada más cajeta porque la cajeta sí que se chorrea y ya se desaparece. Entonces sí tiene que ser dulce de leche. Un chopito de crema chatí para que sea más mono, más presentable. Esto es opcional, recuerda que puedes poner esto. Vamos a poner nada más un chopito así en todo. Vamos a poner un poquito de nuez. Poquito, en modo codo. Vamos a poner cerecitas que generalmente pueden ser desde un peso hasta unos 50. Depende de donde las consigas. Y vamos a probar. Pero antes de probar, recuerda suscribirte al canal que tenemos videos siempre los viernes con recetas nuevas a las 11 de la mañana. Y los lunes de live también. Pero yo estoy segura, segura que tú quieres saber en cuánto me quedó este pastelito. ¿Cuánto fue el costo? Y el costo ya global, ya como haciendo un promedio ya con la cremita y con todo, no salió en 30 pesos. 30 pesos fue el costo, o sea, lo que me salió hacerlo. Pero, ¿cuánto lo puedo dar? Recuerda que siempre lo multiplicamos en promedio por 3, pero lo recomendado es como de 65 a 90 pesos. Pero ya cuando muevas muy bajo, 65, porque es un pastel que sí lleva su proceso y lleva su tiempo de cocción. Así que hay que tomarlo muy en cuenta. Y pues dime, ¿qué tal te pareció el precio? Dime si lo darías en eso, ¿en cuánto lo darías? Y realmente utilizamos un domo muy económico para que nos saliera más baratito. Pero si eres pastelería, pues ya inviértela y ponle un domo tan bonito. Y pues bueno, ahora sí vamos a probar. Y vamos a partirlo, oigan, siempre la disyuntiva que les digo, con cuchara o con... Vean qué bonito, ahí se ve completamente dividido, miren. Y vamos a probarlo, me sacrifico por ustedes. ¿Vengan? Está delicioso, está súper rico. Y vamos con el segundo pastelito. Vamos a hacer la prueba. Vean, también está suflada y todo, pero como les digo, como que hirvió más por el calor. Háganlo con agua, por favor, pero... También está... Delicioso. Oigan, de verdad, platíquenme. Háganlo, más bien, y me platican a ver qué tal les quedó a ustedes. Mientras sigo disfrutando de estos chocoplanes que están deliciosos, oigan, muy, muy ricos. Por cierto, ya me dijeron que también por ahí le dicen diplomático, entonces... Muy de alcurnia esto. Pues, les digo que recuerden, por favor, vernos, suscribirse al canal. Y también compartieron sus historias. Si ya vieron cómo les salió, cómo les quedó, platíquenos. Si batallaron, si les quedó bonito. Todo eso, por favor, díganlo para vosotros estar al tanto. Pero, por favor, pues ahí nos vemos en el próximo video. Yo soy la chef Daniel San, a todos les mando muchos, muchos saludos azucarados y me platican si lo hacen. Así que por ahí, nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.